Oigan, para recibir al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, un libro de referencia en estos días para entender la magnitud del caso García Luna, déjenme rescatar de la mañanera ese momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador señala de que a días de que Peña Nieto terminara su gobierno, se le dieron contratos a empresas de Vicente Fox para comercializar con mota o productos del cannabis, a ver, porque el maestro Paco Cruz ha hablado de Martita Sabú, de los hijastros de Vicente Fox, los Vibriesca, del propio Vicente Fox, que más allá de ser un bobo, es un corruptazo, y me gustaría preguntarle su opinión al querido Paco Cruz de lo que dijo el presidente. Échalo, David. A lo mejor ustedes no saben, pero me pasó ayer el director de COFEPRIS que están haciendo la investigación. Cinco días antes de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, COFEPRIS dio 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis, de la marihuana. La mayoría para empresas vinculadas con la familia Fox. Le voy a pedir a usted que nos está viendo y escuchando que no sea mal pensado, seguramente el maestro Paco Cruz nos dirá, son coincidencias, Vicente, cinco días antes de que se vaya Peña Nieto, son coincidencias que las empresas tengan vínculos, las beneficiadas con Vicente Fox. Bueno, para hablar de este y otros temas, saludo al maestro Francisco Paco Cruz. Querido Paco, te mando un abrazo desde Sonora hasta el Estado de México. Así nos trae la vida, de arriba abajo, mi querido Paco. Vicente, pero mira nada más que temas. Fueron producto del peñismo a través de créditos fiscales, a través de concesiones. Están buscando desesperadamente a alguien y mira, tienen razón, después, después del actor en que se convirtió Fox en su campaña por la presidencia, después del espectáculo que dio, después de las incapacidades de él, después de las incapacidades de Peña y de la fabricación de un candidato. Pues Lili Tellez está en buen camino, están fabricando un candidato, o por lo menos ella se lo está creyendo, pero es producto de esa desesperación. Y así, de ese nivel, de ese nivel está la oposición, Vicente. Ese es el nivel. Ese es el nivel de Tellez, de Lili Tellez, es el nivel de toda la oposición. Juntos los empresarios que están dando vergüenza. Ahora, imagínate, este, ciertamente nos la pegaron con Fox. Eso hay que reconocerlo. En 2000 la pegaron, la pegaron una vez, pero luego ya no la pegaron. Luego, ya después, este, en 2006 no la volvieron a pegar. Felipe Calderón es producto más bien de acuerdos con la extrema o la ultraderecha católica mexicana. Y ese es producto, que también es producto de eso, este, Vicente Fox, de productos a... Son productos campaña, son productos campaña, productos para vender imagen, productos para vendernos algo. Y nosotros, metidos en algunas cosas, pues le compramos a Vicente Fox y luego lo de Felipe. No, eso es otra cosa, verdaderamente. Yo, mira, siempre reconozco, Vicente Fox nos la pegó, nos la vendió. Bueno, se contrataron buenos equipos de publicistas. La ultraderecha se aplicó, ¿sí? Aquella ultraderecha católica en el Yunque, este, se aplicó y nos la pegó bien. Este, luego con Felipe Calderón, no, ese sí es un producto fraude. Este, concertado con el IFE, concertado con empresarios, concertado con el PRI de Roberto Madrazo Pintado. Si él, si ya es un producto de fraude violento, que no quisimos ver, bueno, no que no quisimos ver. Muchos lo vimos, lo documentamos, lo publicamos, pero es producto de un fraude. Pero bueno, después de eso y después de la fabricación de Peña, pues nos quieren fabricar a Lili Tellez en algunos sectores, ciertamente, porque todavía no empiezan. Pero esa es la desesperación de quienes están tras el PRI, tras el PAN, tras el PRD y tras empresarios como Claudio Quis González. No han sabido fabricar nada, no han sabido encontrar. Entonces hay grupos independientes, como las encuestadoras, que están tratando de fabricar por lo menos un candidato merolico que pueda decir cosas que se las pueda comprar la ciudadanía. No sé si las va a comprar, la verdad no sé si las va a comprar, yo creo que no. Ya no son los tiempos de Fox en 99, en 2000, no son los tiempos de ese PRI y tampoco son los tiempos de Peña Nieto. Y hoy hay una ciudadanía un poco más despierta, mucho más exigente, mucho más lectora, que en el momento que haya campañas o pre-campañas políticas, Lili Tellez va a quedar como lo que es, una tipa estridente, una tipa traidora además, y una tipa a la que menos le interesa es el país. Mira, yo he visto entrevistas con ella, el ridículo que ha hecho en Sonora, el ridículo que es en todos lados. Bueno, hasta Loret, que ya es mucho decir, la puso en ridículo. Entonces, sin programas de trabajo, sin programas de gobierno, sin programas de nada, solo la estridencia. ¿Qué es lo que tenía en TV Azteca para dar noticias, Vicente? Definitivamente, hoy hablando de ridículos, mi querido maestro Paco Cruz, las benditas y malditas redes sociales están...